En AgroRadio, Lineal, espacio de información de la distribución, presentado y dirigido por Rafael Blosilla. Los problemas del cambio climático ya están en los lineales alemanes, o son los primeros europeos que los han proclamado. Estamos en la semana 15, décimo quinta, y las cadenas alemanas están siendo testigo desde la semana tercera, décimo tercera, que la lechuga iceberg que llega del surete español de Murcia y de Almería no llega con los 500 gramos. Llega por debajo de los 450 gramos por pieza y hasta por debajo de los 400 gramos. Incluso algún alemán ha comprado un iceberg en 390 gramos. Todas las cadenas alemanas están siendo testigos de este golpe y de las promos. De las promos mejor no hablar. El precio de la categoría se ha incrementado en un 36%, siendo una lechuga de peor calidad y peor peso. Se cumple la máxima de que el precio lo marca las necesidades y no la calidad. No hay iceberg y la que hay no está. Precio alto. Hay iceberg de alta calidad, a la moda de lechuga, y excesiva oferta, precio basura. Mira que es raro este sector. De los tomates no vamos a hablar. De hecho, nuestra colaboradora María Lozada no ha querido hablar. Ahora el precio se recupera algo, gracias al impulso del mercado francés, pero la categoría ha sufrido un mes de febrero y principio de marzo duro, muy duro. Hoy tenemos faena, porque hacemos un programa hiperconcentrado, porque el viernes no tendremos emisión, porque celebramos aquí, en esta casa, el Día del Agua. No sabemos de qué agua. La natural, la regenerada, la desalada o la de con gas. Por cierto, nos vamos a un mensaje certero de los que controlan el clima, los amigos de Alarcontrol, y volvemos rápidamente. En Alarcontrol ofrecemos la mejor solución para tu invernadero. Somos expertos en automatización de riego y clima para invernaderos y semilleros. Más de 30 años trabajando junto al agricultor, nos avalan para desarrollar proyectos integrales con la última tecnología, garantizando ambientes ideales para tus cultivos. Cuéntanos tu proyecto en Alarcontrol.com Por si no lo saben, al mando de los mandos se encuentra nuestro Mario Fernández, el castellano de Adra. Les habla un servidor, Rafael Osilla, y las réplicas, contrarréplicas, detalles y puntualizaciones las pone hoy, como siempre, Marerosada, en la edición 46ª de Lineal. Hoy nuestro Lineal de Oro va en clave de cambio climático. No teníamos bastante con los problemas de disponibilidad de producto español en las cadenas alemanas por la estrategia de los productores españoles de empezar más tarde para superar los golpes de calor y ahora afecta directamente la falta de agua a la lechuga Eisberg. La Eisberg está llegando desde la semana décima a los lineales alemanes con menos calibre y menos cabeza por el tema de los problemas de agua. Esta situación se va a mantener así hasta finales de abril. El empresario Rudolf Baer, de la firma Gemüsegarten, siempre ha defendido que las alternativas a Murcia son escasas por mucho que se busquen y ahora se está demostrando. Sigue, sigue contando María Losada. Las cadenas alemanas están asumiendo la situación y están llegando a las plataformas germanas unidades de Eisberg por debajo de los 350 gramos ya que la oferta doméstica no empezará a llegar hasta dentro de un mes. Ninguna cadena alemana ha renunciado a seguir contando con la Eisberg a pesar de calibres y peso fuera del estándar y es que cuando no hay mercancía... Cuando no hay mercancía, en este caso de lechuga Eisberg, se acepta todo y se rompen todos los protocolos sobre la categoría y sobre el producto. Además, la Eisberg sigue siendo la lechuga más barata de los lineales alemanes y a Alemania le gusta comer a precio accesible y eso que precio ha subido en la última semana. María Losada cuenta. El precio de la Eisberg en la semana de hoy ha subido un 12% y ya se cotiza en tienda por encima de 1,14 euros por pieza. La demanda se relaja y espera mejor momento. Un momento que solo llegará con la oferta alemana, poco dado a realizar promociones durante su temporada. Estamos ahora en un momento de poco control. A ver si los amigos de Weaver nos dan un poco de luz. Vente a Weaver y te regalamos dos líneas móviles. Contrata tu fibra asimétrica de 600 megas del 1 de febrero al 30 de abril y te regalamos dos líneas móviles de 50 gigas durante 12 meses. ¿Cómo? Que sí, solo 29,90 euros mes, fibra 600 megas y dos líneas de móvil. No lo dejes pasar. Llama al 950 50 72 02 y vuela con Weaver. Y nos introducimos en nuestro Tour Europeo de la Gran Distribución. Hoy viajaremos a Francia, Países Bajos, Polonia, Noruega y finalizaremos en Brasil. Este que escuchamos hoy en Agroradio es Michel Viero, presidente de Lidl en Francia, aquí, en el programa Face to Face de la FMM TV, criticando la ley de la modernización EGALIN, donde se trata de fijar precios entre la producción, la industria y la distribución, sin tener en cuenta la problemática del mercado. Michel Viero puso como ejemplo erróneo lo que pasa en España con la ley de la cadena alimentaria y señaló que imponer un precio mínimo a los distribuidores no tiene sentido, porque habrá veces que se pueden ofrecer precios más bajos y otras veces que los precios se disparen. Lidl señala, Lidl de Francia señala, que estas normas van en contra de la transparencia y muchas veces no reclaman y no tienen en cuenta el problema del precio de la logística. Y ahora nos vamos a Peses Bajos y el interés de Albert Heijn por la gama bio. La cadena holandesa Albert Heijn busca reactivar la demanda de productos ecológicos y lo hace de cara a las empresas para que adquieran sus lotes de almuerzo y merienda para sus empleados de gama bio. Albert Heijn quiere premiar a las empresas que apuesten por los box de naturaleza bio con un descuento del 10%. La cadena recuerda que ha incrementado la presencia de categorías de origen vegetal en 50 nuevas referencias y ya suma 250 categorías. Es la primera vez que Albert Heijn se moja a favor del bio, así tan abiertamente, justo cuando la demanda en Holanda se encuentra totalmente estancada. Vamos ahora con más problemas en Polonia con la fresa de Marruecos. Ya es un viejo conocido. El Servicio de Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea, el RASF, ha tenido actividad durante la mañana de ayer, ya que descubrió un nuevo lote de fresa de Marruecos con destino a Viedronka en Polonia con presuntas fresas adulteradas por la presencia de la hepatitis A. Las fresas vuelven a estar en el centro de la polémica. Lineal, con Rafael Losín. Y seguimos nuestro tour europeo con la distribuidora noruega Bama. Algo alegre. Esta firma que da servicio a dos grupos de la distribución competidores entre sí en Noruega, Norges Gruppen y Raitan Gruppen, propiedad del discount Remamir, está que se sale. Lo cuenta María Losada. La distribuidora noruega Bama que abasteza los grupos Norges Gruppen y Raitan Gruppen cierra 2023 con una cuota de mercado en frutas y hortalizas del 72%, lo que supone un hecho sin precedentes. Bama abastece a 1.800 tiendas del grupo Norges y 600 tiendas de Raitan, donde destaca el discount Remamir. El grupo Bama opera con confianza con el producto español, hasta el punto de que, en algunas referencias, España acapara más del 60% de las ventas, incluyendo la oferta doméstica. Y para finalizar, hoy cerramos en Brasil, pero con alcance en España, de la mano de la cadena DIA. Nuestro compañero Rodrigo Constantino explica el escenario de DIA en Brasil. El motivo del cierre de DIA en Brasil, según nuestro compañero Rodrigo Constantino, es la incompetencia de sus ejecutivos y de la clase política, lo mezcla todo, porque la economía de Brasil no se encuentra bien, y las familias menos pudientes y la clase media van recortadas en su compra de alimentación y afecta a grupos como DIA. Es cierto que DIA no ha sabido adaptarse a la situación y esto le ha condicionado el cierre de varias tiendas y de las plataformas de distribución. Y ahora, resumimos esta noticia de Info de la mano de María Lozada. La cadena española DIA anuncia el cierre de 343 tiendas en Brasil y tres plataformas de distribución por sus resultados negativos en Brasil. La cadena española tiene su focus de operatividad en Sao Paulo, donde continuará operando con 244 tiendas y facilitará las entradas, por ejemplo, de fruta de hueso de origen español. En Alar Control ofrecemos la mejor solución para tu invernadero. Somos expertos en automatización de riego y clima para invernaderos y semilleros. Más de 30 años trabajando junto al agricultor nos avalan para desarrollar proyectos integrales con la última tecnología, garantizando ambientes ideales para tus cultivos. Cuéntanos tu proyecto en AlarControl.com Lineal con Rafael Lozic Y hoy en una edición concentrada dos por uno no nos queremos ir sin el resumen de prensa internacional ya que el viernes tenemos Día del Agua para saber que se habla sobre la gran distribución en los relativos de toda Europa. Hoy vamos a abrir con la revista FH con un titular de las intenciones del grupo español IFA. IFA pretende crecer el 5% anual para 2026. Nos desplazamos a Francia. Liniers publica hoy que Lidl inaugura un almacén de grandes dimensiones en Bretaña que dará servicio a más de la mitad de las tiendas de Lidl en la región bretona. El rotativo Pechettable abre hoy con la presentación de un nuevo modelo de las tiendas de Carrefour bajo el nombre Putter Year City. Se trata de un modelo que pretende dar prioridad al sabor y a la frescura porque estas tiendas harán compras directas a los productores exclusivamente a los productores incluso dentro de París en el tránsito al mercado de Rangis. El italiano Corriere Hortofruticulo publicó que Lidl con su app gana en la categoría Fidelización de los supermercados. Se trata de un app donde los consumidores pueden ver su ritmo de gasto en la cadena Lidl. Tomaremos nota para las próximas ediciones y cerramos. El rotativo holandés DistriFood se centra en la operación de concentración de Netorama y Bomi dos cadenas regionales donde ya anunciamos que se iniciaba en el proceso de concentración. La conversión de Bomi a Netorama se deja notar en el gran avance en productos frescos. Titula el rotativo holandés. Y cerramos con el gemano Frust Portal. Titula así. Los detallistas de beca estudian recuperar las islas para la gama bio. El objetivo volver a elevar las gamas de bio en frutilla y hortalizadas. Y antes de cerrar un buen consejo de los amigos de Alar Control. En Alar Control ofrecemos la mejor solución para tu invernadero. Somos expertos en automatización de riego y clima para invernaderos y semilleros. Más de 30 años trabajando junto al agricultor nos avalan para desarrollar proyectos integrales con la última tecnología garantizando ambientes ideales para tus cultivos. Cuéntanos tu proyecto en alarcontrol.com Y nos vamos. Nos vamos. Ya está la Semana Santa. Al mando de los mandos ha estado Mario Fernández del Castiano de Adra. Les habla de un servidor Rafael Lozilla. Y recuerden llega el domingo de Ramos. Llegamos dos semanas con la Semana Santa. Y no hay mejor que pasar una Semana Santa en la calle. Ya habrá tiempo para la playa. Escuchen y disfruten muy buena semana. ¡Gracias! Hasta aquí la información de los mercados argentinos, Lineal, el espacio dirigido y presentado por Rafael Losilla.